En este video te enseñaremos cómo cambiar el filtro de agua exterior de nuestros refrigeradores en 5 simples pasos. Esto se realiza cada 6 meses y la luz de alerta del filtro se encenderá cuando llegue este momento. Antes de comenzar, asegúrate de tener los siguientes implementos. Nuestro filtro de agua original, el cual puede ser adquirido en nuestro servicio técnico y tienda oficial de Mercado Libre, un alicate, un balde para purgar el agua y dos cintas de amarre plásticas. Por tu seguridad y comodidad, desenchufa el refrigerador y tíralo suavemente para que puedas trabajar detrás de él. Estos refrigeradores cuentan con ruedas traseras y otra en la parte frontal para facilitar esta labor. No olvides cerrar la llave de agua que va hacia el refrigerador. Paso 1. Encuentra el filtro antiguo, pone el balde debajo y proceda a cortar las cintas de amarre con el alicate. Luego, desconecta las mangueras del filtro. Paso 2. Conecta el nuevo filtro enroscando sobre la manguera que va desde la llave de agua. Abre la llave de agua y purga aproximadamente 3 litros en el balde de agua. Atención, al eliminar el agua, es normal que tenga una tinta negra y que luego quede cristalina. Esto es debido al carbón activo que permite el funcionamiento eficaz del filtro. Luego de la purga, ya no volverás a ver este color negro. Finalmente, cierre la llave. Paso 3. Conecta la manguera que va hacia el refrigerador y fija el filtro con las dos cintas de amarre plásticas. Retorna el refrigerador a su posición inicial. Paso 4. Vuelve a purgar 3 litros desde el dispensador de agua. Paso 5. Desactiva la alerta del filtro al presionar el botón Water Filter por 5 segundos. ¡Ya estás listo! Disfruta del agua y hielo de nuestros refrigeradores con la seguridad que solo nuestro filtro original de carbón activo proporciona. Contáctanos con todas tus dudas a nuestro teléfono de soporte técnico o nuestro número de WhatsApp. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!